24 de diciembre, Nochebuena, y el sentido de la Navidad lo queremos hacer, como lo hacemos siempre con un sacerdote, está con nosotros el Padre José María Ramos, párroco del Santísimo Sacramento. José María, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Estamos en la radio y en el canal del ECO. Padre, hablando de la Navidad, ¿no? Está el mito, la realidad, obviamente el nacimiento de Jesús, que a veces pasa desapercibido, Pero si vamos a la historia, ¿fue tal como nos la cuentan? ¿Fue tal como la conocemos? Obviamente los Evangelios hablan de esto. Bueno, en primer lugar, evidentemente lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Los Evangelios nos lo narran, nos lo cuentan. A ver, podíamos empezar por la fecha. Correcto. Diríamos, el día. El día es un día convencional. Quizá, diríamos, no celebramos el cumpleaños de Jesús. No había en esa época registro civil, días exactos. Pero ha habido distintos cálculos de la fecha posible. Hay explicaciones diversas. Una es, por ejemplo, que los cristianos tomaron una fecha del calendario pagano, la fiesta del sol invicto, y la cristianizaron. El Cristo es la luz del mundo, el sol que nace de lo alto, el sol naciente. Bueno, entonces habría sido propuesta esta fecha para darle un sentido cristiano a una fiesta romana. Correcto. A ver, sin embargo, hay quienes dicen que no, que fue al revés, porque el emperador Aurelio, que no era favorable, sino que era hostil al cristianismo, en un momento de crisis del imperio propone esta fiesta en el año 270 después de Cristo, pero hay testimonios de que ya los cristianos en el año 271 celebraban en esta fecha el nacimiento de Jesús. 25 de diciembre. 25 de diciembre. Y ahí ya estaba, digamos, en el año 270, ya se regía por el calendario romano. Sí, sí. Ya era... Lo que se comienzan a contar los años desde el nacimiento de Jesús. Claro, y eso, ¿quién lo establece? ¿Cómo se establece? Porque siempre decimos, no podemos creer o no creer, pero nació alguien que dividió la historia en dos. Es cierto, eso nos lo muestra, por lo menos, a ver, no es el único calendario que se usa en el mundo actualmente, pero en todo el mundo cristiano comienza a contarse los años desde el nacimiento de Cristo. Yo dije calendario romano, en realidad debía decir calendario gregoriano. Claro. Calendario gregoriano que es el que usamos nosotros. Calendario gregoriano es posterior. Posterior. Bueno, a ver, hay otra explicación que parte de estudios de un señor judío que establece la concepción de Juan Bautista. El ángel, cuando le anuncia a la Virgen el deseo de Dios de que ella sea la madre del Mesías, le dice que su prima Isabel se encuentra en su sexto mes de embarazo. Y entonces, dice este sabio que la concepción del Bautista habría sido el 25 de marzo, y ahí da más o menos la fecha del nacimiento, el 25 de diciembre. Porque desde ese momento comenzaría la vida de Jesús, porque, a ver, el nacimiento no es el comienzo de la vida. El comienzo de la vida es la concepción, después hay todo un tiempo de gestación, y se da lo que todavía nosotros llamamos el alumbramiento, el dar a luz, el nacimiento. En este sentido, hay muchos que dicen que la fiesta de Navidad se estableció por este motivo. Bueno, leí alguna vez, no sé qué grado de veracidad tendrá, inclusive algunos estudios astronómicos, que hablan de un cometa que sería relacionado o relacionable a la famosa estrella que guió a los Reyes Magos. ¿Hay algo de eso también? Hay algo, y no es en escritos bíblicos, sino en escritos extra bíblicos, que dan testimonio de la aparición de un cometa, que podría ser el signo, que siguieron lo que nosotros mal llamamos Reyes Magos, porque en realidad seguramente eran gente que se dedicaba a lo que decimos hoy la astronomía, el estudio del cielo, bueno, fueron siguiendo un signo del cielo y llegaron hasta Belén. O sea que lo de los Reyes Magos no es un cuento, como por ahí decimos, al menos en su totalidad. Sí, sí, pero digamos, gente que estudiaba el cielo y vio esa, lo que podríamos decir que era un cometa, que le llamó la atención y lo llevó hasta... Lo vieron como un signo de Dios. Claro. Y, a ver, no encontraban lugar donde alojarse y nace en un establo. Pero de alguna manera se... a ver, confirman cosas que habían dicho los profetas anteriormente. Ahora, eso... ¿El por qué? ¿El por qué? Bueno, a ver, lo que nos dice... ¿Es cierto que no había lugar? Lo que nos dicen los evangelios es que en Belén estaba... En ese momento había una gran cantidad de gente porque el emperador había mandado a hacer un censo. La gente se iba a censar al lugar de origen de su familia. La familia de David era de Belén. Entonces... José era descendiente de David. José era descendiente de David. Van a Belén. Nos imaginamos una población muy pequeña donde llegó una gran cantidad de familia, de gente originaria de allí. Y el problema es, o problema, la situación que el parto implicaba para la cultura, para la religiosidad de aquella época, la posibilidad de contraer impureza legal. Todo lo que estaba relacionado con la difusión de sangre podía implicar que la gente que estuviese muy cerca contrajera impureza legal. Por eso es, no porque los habitantes de Belén hayan sido tan insensibles o tan egoístas que llena la posada por la gente que había llegado. La imposibilidad de que en una casa, que eran casas muy pequeñas, pudiese tener lugar el parto, buscan este lugar que es lo que encuentran, libre. Está el padre José María Ramos con nosotros, párroco del Santísimo Sacramento. ¿Qué era la impureza legal? Algo tan lejano a nuestra cultura, pero que lo leemos en muchas oportunidades, en distintos pasajes de las lecturas bíblicas y del Evangelio, obviamente. Bueno, ante ciertas situaciones, muchas veces el tener contacto con, por ejemplo, los cadáveres, los cementerios, los enfermos, a veces también, esto extendido a los que eran considerados pecadores, los paganos, las personas contraían una impureza que implicaba ritos de purificación antes de poder participar del culto público. ¿Cómo se entiende? Porque, obviamente, desde la fe es muy claro, ¿no? Pero, ¿cómo lo explican ustedes, padre Ramos, este misterio de la Navidad? Es decir, de un niño que nace, según leemos en el Evangelio, de una mujer virgen, y que, a partir de ese momento, bueno, justamente, como decíamos, se divide la historia en dos, ¿no? Antes y después de Cristo. Bueno, primero, hay en toda la historia bíblica, en todo el Antiguo Testamento, una promesa de Dios, de, en un determinado momento, pasaron siglos, visitar a su pueblo, y no ya a través de personas elegidas por él, de intermediarios, sino de hacerse cargo, Dios, directamente de su pueblo. Y esto se va a cumplir en Jesús. Entonces, sorprendentemente, el Papa Francisco gusta decir que Dios siempre nos sorprende, y, en realidad, es lógico que sea así, porque Dios está muy por encima de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestra manera habitual de obrar. Entonces, Dios viene en medio de su pueblo. Es llamado Emanuel, Dios con nosotros. Se cumple lo que Dios había prometido, que él estaría en medio de su pueblo. O sea, ese es el misterio de la Navidad. Zacarías, el padre de Juan Bautista, dirá, el Señor ha visitado a su pueblo. Expresa en esas palabras el misterio de la Navidad. Que Dios acorta esa distancia infinita que hay entre él y la criatura, asumiendo nuestra naturaleza humana en el seno virginal de María. El Padre Jesús, el Padre José María Ramos, está con nosotros charlando, es párroco del Santísimo Sacramento. Vamos a charlar en el próximo bloque un poco del sentido de la Navidad, ya desde lo religioso, y para que no nos olvidemos que, más allá de todas las cuestiones que rodean a la fiesta, cuál es el sentido, el centro de la Navidad. ¿Se queda un ratito más con nosotros? ¿Cómo no? Sí. El Padre José María Ramos con nosotros. Estamos con el Padre José María Ramos, párroco del Santísimo Sacramento, hace muy pocos meses que está a cargo de la misma. Vamos a hablar un poco, bueno, del sentido religioso, ahora sí, de la fiesta de la Navidad, Padre. Bueno, a ver, hace días el Papa Francisco exhortaba, nos llamaba a vivir cristianamente la Navidad, a vivir el sentido profundo de la Navidad, que comienza con esto que decía recién, es el allegarse Dios a nosotros. Una diferencia entre la religión judeo-cristiana y otras religiones es que en otras el hombre busca incansablemente o de distintas maneras a Dios. En cambio, en el judaísmo y en el cristianismo, es Dios el que se acerca a nosotros, es Dios el que nos busca. Entonces, el sentido profundo de esta fiesta de Navidad es dejarnos encontrar por Jesús. Creo que se puede decir así. El Papa decía, en esta misma oportunidad de que te hablaba, yo creo que fue el miércoles pasado o el... Sí, creo que el miércoles. Que debemos pedir una actitud ante la Navidad. A ver, en primer lugar, no preocuparnos tanto por los regalos que hacemos. A veces hay una invitación de la sociedad de consumo a hacernos regalos novedosos, que no estén repetidos. Bueno, lo primero que tenemos que conseguir, considerar, es que el regalo nos lo hace Dios. O sea, se nos da a sí mismo, nos da a Jesús. Y después, pensar, bueno, ¿cómo podemos responder a ese amor del Señor? Y pedía el Papa, bueno, tengamos una actitud como la de José, que adoró en silencio el misterio del nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Este sentido de silencio, de oración, de adoración. Agregaba un Papa Francisco, que tengamos un corazón como el de María, que en cada momento, cuando el ángel le pide su consentimiento, durante el tiempo de espera, le dice a Dios, acá estoy para hacer tu voluntad. Y por último, que tengamos una actitud religiosa, como la de los pastores, que salen de su ocupación, de lo que están haciendo. Nosotros diríamos, salgamos de nuestra situación de confort para acercarnos a los hermanos. Hay, en este momento, muchas personas que no la están pasando tan bien, en todo sentido, no solamente en el sentido material que las hay. Y bueno, esto de aprender que Dios quiso, no solamente quiso hacerse uno de nosotros, quiso asumir nuestra naturaleza, sino que se hizo hombre y se hizo sencillo, se hizo humilde, se hizo pobre. Entonces, poner atención también a los fraternos, a nuestros hermanos. Este es un modo de celebrar religiosa, cristianamente, nuestra Navidad. Digamos, hay grupos de personas que seguramente lo hace con mucho ahínco, esto de ver, bueno, a ver, en Navidad, qué gestos se puede hacer, qué cosa concretamente. Pero muchos otros por ahí nos hemos envueltos en esa vorágine de la Navidad que pasa por qué comemos, dónde nos juntamos, los regalos y todo lo demás y dejamos de lado. Qué lindo sería, aunque sea, poder tener algo chiquitito que vaya por ese lado, ¿no? Hay, durante el Adviento, en algunos lugares, durante todo el tiempo de Adviento, de preparación a la Navidad, se les da incluso en las familias cristianas a los chicos unas alcancías hechas en las parroquias para que vayan ofreciendo algo que les cueste, que quieran compartir con otros chicos que tienen necesidad y para la fiesta de Navidad la llevan a la misa, la ofrecen y después con eso, bueno, por ejemplo, se piensa en regalos de Reyes para los chicos. Nosotros tenemos el árbol de Adviento, que es un árbol que está en muchas de las parroquias donde cada uno puede tomar un corazón en el que está escrita alguna necesidad, algo que se puede aportar para ayudar a celebrar con alegría a los hermanos que tienen más necesidad. Padre, es una fecha que mucha gente, obviamente, los que van a misa todos los domingos van, pero por ahí es una fecha que quienes no tienen esta costumbre por ahí van para el 24 o el 25, podemos recordar aunque sea dentro del ámbito parroquial, Templo de la Inmaculada y el resto de las capillas los horarios de misas tanto de hoy a la noche como de mañana. Sí, a ver, hoy hay misa en la capilla San Antonio de Padua de Gardey a las 18. Correcto. En el colegio San José a las 18.30, en la capilla San José Obrero a las 19, en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe a las 20 y en el templo parroquial a las 21.30. Perfecto. O sea que posibilidades de participar hay. Y mañana domingo son como las misas de los domingos. Perdón, mañana domingo no, mañana martes será como los domingos. Es como las misas dominicales, en la parroquia a las 3 misas, a las 8, a las 11 y a las 20 y en la capilla de María Auxiliadora a las 11.30. Perfecto. Bueno, el mensaje para todos los que estén mirando, Padre, agradeciéndole su presencia aquí en el canal y en la radio del eco. Bueno, gracias que en definitiva en esta Navidad le demos lugar a Jesús en nuestro corazón que le demos el lugar que merece, que salgamos al encuentro del Señor que viene y así seguramente con la presencia de Jesús nos va a llegar el gozo profundo, la alegría verdadera que Jesús nos trae. Feliz Navidad para todos. Gracias, Padre.